Stranger Things temporada 1 en un minuto, vámonos Son los 80 y en una noche en Hawkins desaparece un niño llamado Will Y todo el pueblo se pone como loco, buscándolo y gritando su nombre por aquí y por allá Pero su mamá Joyce compra unas luces de navidad para comunicarse con Will y lo logra ¿Cómo Will hace para controlar la electricidad para comunicarse con su mamá? Pues no lo sabemos, y no importa porque aparece la pelona Ella creció en un laboratorio donde hacían experimentos, pobrecita Pero consiguió tener superpoderes como Matilda Lo malo de esto es que abrió un portal al mundo al revés De donde sale una criatura llamada Demomorgon Y es en ese lugar donde Will está atrapado En fin, pasan muchas cosas extrañas, ee, ee Y bueno, todos los personajes se reúnen para averiguar dónde está Will Encuentran su ubicación, Joyce y Hopper van y lo rescatan Once vence al Demomorgon, pero desaparece Will regresa, pero medio traumado